Ya no te veo en Charlie Estas brincando en Bravo Ya si estas en Charlie Ya estamos completos He visto a un soldado enemigo Hemos eliminado al primer enemigo Buen trabajo chicos Unas camadillas Bueno no se si era ese wey Pero Los cartuchos tío Aquí esta tu munición Recógela ¡Voy a atacar! Encuentro puros rifles de francotirador Cada vez que veo las armas del mapa Lenapo Puro escópico reflag de francotirador ¡Vamos deflamo! ¡Vamos deflamo! ¡Suscríbete! 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 Vamos a la mitad de acá, nos llevamos a un tercio, son 50, ¿no? Sí, casi llevamos a un tercio. Ah, mierda, me llegó uno por atrás cuando le iba a acuchillar a este güey. Che, cabrón, no mames. Ja, 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 la Claymore. He visto a un soldado enemigo. Sí, los que iba persiguiendo, hay espacio en nuestra patrulla ahora, Edgar. Tus cartuchos. Escuché el helicóptero y ya me iba a decir... No, vale. Pero aquí no. No, güey. No, güey. Ahí lo va a decir que en su patrulla... en su equipo no, güey. Es que ya vi, güey. Los equipos, güey, se pueden dividir en dos patrullas, güey. No, güey. Púdrate, pues. Traidor. Acabamos de más rápido la explicación así de que aunque eres un traidor y no te puedes cambiar, ya, güey. Tengo aquí tu munición, recójala. Tengo aquí tu munición, recójala. Tengo aquí tu munición, recójala. No nos tardamos loca, ya hubiéramos ganado como diez veces. Artillero de ametrallador enemigo, rápido. ¡Vamos, fuego! ¡Vamos! ¡No puedo hacer nada! ¡Estoy aquí! ¡Ya me puedo mover! ¡Arriba! ¡Arriba! Quedan cinco más, eliminémoslos. ¡Solo quedan tres, pan comido! ¡Vamos! ¡Quedan dos! ¡Vamos a partir! ¡Grabio! ¡Dejen nuestro camino! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Ay, che boca! ¡Victoria total! ¡Logro, güey! ¡Logro! ¡Logro, güey! ¡Logro, güey! El Edgar, cero victoria total. ¡Mua, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! ¡Mua, ja, ja! Acepta los desafíos de esta parte de... ¡Ah, simón! ¿Puedes poner unos en base de luego de ellos? ¿Puedes poner uno de aquí? ¡Sí, está bien! ¡No!